Apúrese, 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 manda arriba, manda arriba, salga, 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 salga. Este día por medio de la unidad de patrimonio privado de la oficina fiscal de Santa Ana teníamos programado un operativo del programa Hollywood que operaba en los municipios de San Salvador específicamente en San Marcos y en Chalatenango, en Nueva Concepción. Hemos impactado el programa Hollywood, programa San Marcos, Clicas, programa de bases en Atiquizaya, Chalatenango. Dentro de la investigación ya detuvimos a nueve cabecillas. Dentro de los más importantes tenemos al player, al invicto que fue extraditado hace poco de Estados Unidos, el viejo chocolate conocido así, el driver, el fraile. La Fiscalía de Santa Ana giró 49 órdenes contra 49 imputados. Los delitos que se le atribuyen a este programa son homicidios agravados, proposiciones y conspiración de homicidio, proposición y conspiración en el delito de extorsión, tráfico ilícito, actos preparatorios, tenencia, portación o conducción de armas de guerra. Este día ha sido ya la finalización de lo que es la investigación que hemos llevado a cabo y hemos tenido bastante éxito durante toda la investigación, ya que se necesitaron muchas técnicas investigativas para llevar a cabo la culminación de esta operación. Sí, se ejecutaron 21 registros, entre ellos encontramos ahí a uno de los más buscados, encontramos con mil dólares, se les decomisó mil dólares en efectivo.